Si la lluvia cesa en estos días, la obra de Caletita podría concluir en la próxima semana, y esto de acuerdo al avance de los trabajos que se realiza, indicó Carlos Daniel Pomol Gómez, director de Obras Públicas. Quiero comentarte en primer término que esa obra es una obra que licitó el Gobierno del Estado. La participación del municipio de Cozumel a través de la Dirección de Obras Públicas es más que nada de apoyo en logística y gestoría ante algunas dependencias municipales para que la obra tenga todas las facilidades que requiere para ser ejecutada. Se supone que lo que tenemos como conocimiento, que así nos han informado las autoridades estatales, que de alguna manera nosotros trabajamos, tenemos coordinación con ellos, y la obra debiera estar concluida en calendario licitado en los últimos días de octubre. El titular de Obras Públicas agregó al decir que esperan que las lluvias terminen pronto para terminar con la obra, que hasta el momento origina molestia de vialidad. Probablemente se demoren un poco más por la cuestión de que les ha impactado las lluvias, y que por la naturaleza de esa obra, pues lógicamente las inclemencias del tiempo sí pueden retrasar. Entonces esperemos que ya se vaya concluyendo para de alguna manera librar esa problemática que en cuestión vial ocasiona. Antes de finalizar, el funcionario explicó que la actividad de trabajo que realizan en el lugar no es parte de los apagones de electricidad que se ha originado en la isla. No creo que sea el motivo de los apagones. Ellos ya están en una fase, podemos decir, terminal. Lo que les falta a ellos realmente es una compactación de la zanja, donde atraviesa la tubería de capa, que ellos encofraron la tubería de capa. Ahorita están en las compactaciones. ¿Y qué les va a faltar? Tengo entendido que les falta escarificar el pavimento existente a lo largo de los 90 metros que se está trabajando. Una vez que ellos escarifiquen, se les va a poner una base hidráulica y se les va a compactar y sobre esa base hidráulica compactada se les va a poner el pavimento. Entonces, yo creo que no es el motivo, la causa por la que Cozumel ha estado teniendo apagones. Yo creo que hay otro motivo y que tendría que ser analizado con la dependencia correspondiente, que en este caso es Comisión Federal de Electricidad, que nos pudiese informar en relación a ese tema que afecta o ha afectado a la comunidad cozumelénea.